El Partido Socialista ganaría las elecciones generales si se celebrasen en estos momentos. Esta es la conclusión que se obtiene después de analizar el sondeo elaborado por Metroscopia y que publica este domingo el diario El País. Según la estimación, el PSOE obtendría el 30,5% de los votos, mientras que el PP un 30,1%, unos datos que demuestran que más que una recuperación de los socialistas se estaría produciendo una caída del PP, ya que desde las elecciones generales del 2011 los populares han perdido el 14,5% de los votos. Una caída del Partido Popular que se podría justificar con el caso Bárcenas. Durante el mes de agosto, Mariano Rajoy explicó en el Congreso su verdad sobre lo ocurrido y además tuvieron que ir a declarar a la Audiencia Nacional varios miembros del partido, como María Dolores de Cospedal. El objetivo del PP en estos momentos es frenar un voto de castigo de cara a las elecciones europeas que se celebrarán dentro de ocho meses. El deseo desde Génova es que se cierre el caso Bárcenas y que se continúen obteniendo mejoras en la economía española.